Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Draclorellapla, bienvenidos a Draclorengame y bienvenidos a un nuevo capítulo de Skyrim en dificultad legendaria. Estamos en la cripta del nicho Lóbrego y nos disponemos, nos disponemos a empezar o a seguir con la cadena de misiones de Downworld. Vale, vale. Mucha acción, ya sabéis que hemos, bueno, que para ir a un sitio hemos visto muchas cosas y explorando, explorando, hemos conseguido muchos avances también, ¿eh? Venga, Mastín, que ya te veo desde aquí. Le están cayendo las bolas, no sabe ni qué hacer. Arde. Los Mastines de la muerte tienen la peculiaridad de que su mordedura... Toma, los consejos de... ¡Oh! Claro que sí, Kameame. Sé que lo vi a lado del carro. ¡Qué falsedades! Va, payaso, que te gusta mucho susurrar, te gusta mucho susurrar a ti y después nada de nada. Vale, bueno, mi objetivo es encontrar a Serana, sobre todo. Sería interesante encontrar a Serana. Cristal de Miedo. Esto dará FIAR, obviamente. Es una espada del año 29. No me acuerdo de cuánto era el arma. ¿Cuánto era el arma que le di a Lidia? Te cubro las espaldas. ¿De cuánto era tu arma, Lidia? De 27. ¿Y si te doy esto? Se lo equipa. Se lo equipa. Bueno, pues tiene arma nueva. Perfecto. De lujo. Está muy bien esto, pero yo le voy dando a ella. Y para mí... Yo voy con lo opuesto. No hay que ser egoísta, no hay que ser egoísta. Hay que compartir. Y hay que compartir, sí o sí. Venga. Vale. Venga, vamos a hacer guardado. Por cierto, esta noche... Bueno, esta noche no. Esta noche que estéis viendo vosotros este vídeo, no. Esta noche que estoy yo grabando ahora. ¿Vale? La noche del día que estoy... No me empujes. Maldita. La noche del... Del día de hoy que estoy grabando. Tengo una cosita para hacer. Vosotros diréis, ¿qué, Draglor? ¿Qué vas a hacer? Bueno. Estos... Parones de mierda, tío. O... Me he confiado. O comer a un vampiro así asqueroso. Porque estoy en otras cosas, tío. Estoy pensando en otras cosas. Ahora os diré en qué. Voy a... Voy a darle muerte al vampiro este asqueroso. Que me ha matado. Si estoy capaz de darle. Le estoy dando una roca, tío. Mira, 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 mira. Fua. 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 Vale. Un poquito de... Escudo. Hop. Pesada, tío. Pesada de los cojones. Me voy a matar. Como no te vayas... Como no te vayas, te mata. ¿Tú qué eres? ¿La vampira inmortal o algo? Porque acabo de matar a dos como tú. Venga, tía, por ahí. Pesada. Maldita sea. Blup, blap, blap. Eh, polvo de vampiro. Vale. Vale, otro. Nada. Te mataré si me obligas. Ya, pobre, siempre va... Siempre va así. En ese plan, ¿no? Bueno, va. Si me obligas, te mato. Lo pillo. Vale, pues esto es lo que me espera. Yes. Yes, of course. Esta noche tenemos a mi mujer y yo a tarde de cine. Clásicos cazafantasmas. Es lo que tienes, eres un friki. De hecho, llevo toda la tarde cantando la canción, ¿sabes? Dos cazafantasmas. Ahora vosotros, imagino que la estaríais cantándola ya. Quieres que la ponga de fondo, ¿verdad? En el vídeo. No, esto no lo desencanto. Tengo que pararme un día a encantar cosas y a subir encantamiento. Estaría bien. Estaría bastante, bastante bien. Venga, aquí hay hostijas. Aquí entre los Draugr. Los vampiros. Y toda la peña. Cuidado que estés ensangrentado, Draugr. Acabo con el maestrín. Antes. Vale. Shh. Ah, tú, ¿qué? Te he quitado ahí. Perfecto. Luego estoy contigo. ¿Y lo vampiro? Ah, está ahí, tío. Me lo aspiro, me lo aspiro. Me está absorbiendo aún, ¿no? Vale. El vampiro, tío. Vamos. Vale. Hay que matar, pero ya a esta gente. Vale, ya está muerto, ya está muerto, Draugr. Tranquilo. No está muerto. Es una falsedad. Es un troll. Soy un troll. La hostija le ha dado. La Lidia, que se ha quedado más ancha que... Vale. Vale, carna de perro. Nada. Mandoble. ¿Dónde lo has enviado, Lidia? Te has quedado bien a gusto, ¿eh? Vale. Otro boladito. Muy bien. No sé en qué estaba pensando. Vamos. Vamos a cambiar la táctica ahora. Un poquito de runa. Un poquito de runa. Pues no mete la runa, tío. Pues no mete la runaín. Asca. Mete por ahí. Payaso. Que has venido tú. Has venido muy lanzado. Otro vampiro ensangrentado. Cuidado, Draglor. Vale. Espera. Voy a ponerme un escudo. Para atontar un poquito ahí. Eh, eh, eh. Vale. Cuídate. Bien. Atrás. Pues al final sí que es cierto, ¿eh? Que voy a necesitar... Al final es cierto que voy a necesitar esto, tío. Ya. Sí, de hecho... Es que me ha aumentado la salud. Joder, con el... Venga, va. Este me hacía falta. Más curación. Joder. Vale. No, 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 no. Conmigo. A mí no. A mí no. A mí no. Hay mucha gente aquí para dar. Para dar. Y a mí no me tienes que dar. Y las pociones, tío. Aún no me he puesto las pociones. Lo mío tiene delito, ¿eh? Lo mío tiene delito. ¡Vamos! Vale. Joder. Es acercarme y... Vale. ¡Uuuh! 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 ¡Que no te cures! ¡Tip! Muchas amenazas. Todo el mundo se amenaza. El vampiro le dice... ¡Nerede tu sangre, Lidia! ¡Es que hay meses de los nórdicos! ¡Este set! Lo voy a coger, ¿eh? Solo para enseñaroslo. Es un set entero de uno de los nuevos sets que vienen con los mods que utilizo. A ver si encuentro un... Una zona con bastante luz para que lo podáis ver. Vale. Estamos hablando de esto, esto, esto y esto. Es como... A ver. Es como una especie de set que, si os fijáis, de hecho, no tiene armadura. ¿Vale? O sea, no es ni ligero. ¿De acuerdo? Es como túnicas de mago y tal. Pero si os fijáis, ¿vale? En la apariencia es... Además ya lo dice el nombre. Es un set ligero. ¿Vale? Bueno, ligero. A ver, Draclor, céntrate. Céntrate. Es que estoy pensando en los cazafantasmas, tío. Céntrate. Es un set... De los... Del grupo de túnicas, ¿vale? Con cero armadura. Vale. Perfecto, Draclor. Ya has dicho bien la primera frase. Segunda frase. Además, al ser Dwarven, ¿vale? Que es de los enanos. Como veis, tiene la apariencia, los detalles de enano. ¿Vale? Pero con la peculiaridad de una toga. No sé si os fijáis, ¿vale? La parte de abajo, toda esta parte que cuelga, ¿vale? Las telas. Es decir, que contiene piezas metálicas de enanas. Y además, un set complementos de túnica, ¿vale? O sea, que está bastante chula. Esto es un set, por ejemplo, que podría coger perfectamente para encantarlo todo. Así, en plan rollo, va, pues me apetece este set. Un set que me da igual no llevar, por ejemplo, armadura. No llevar armadura. Pues me cojo esto y fuera. A ver, ¿qué va a tener que ponerme las cosas en mi sitio, tío? Vale. 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 Ahí está. Ya está, ¿no? Eh, no, no. Oh. Ah, que llevo las dos, tío. Vale, es verdad. Sí, que Morrokei. Puedo llevar el Furt Mantle este también. Lo que pasa es que al llevar Morrokei, ¿lo veis? Estas caperuzas son muy bonitas también, eh. Me gustan mucho estas. Estas caperuzas me gustan mucho. También es de un mod, eh. El Furt Mantle este. Esto también es de un... De un mod. Sé que Morrokei solapa. Se pueden llevar los dos, pero aparentemente, en cuanto a apariencia, se ve. Más, se ve uno más que el otro. Se ve Morrokei. Por encima del otro. Pero bueno. Vamos a... Vamos a dejar ya de hostijas. Que ya os estoy aquí... Eh... Liando. Venga, vamos a hacer guardadito. Valiente, eh. Eres un valiente, Traclore. Joder. Claro que sí. A ver, va. Aquí hay mucha... Aquí hay mucha gente, eh. Aquí hay mucha gente, y... ¡Buah! ¡Te maldigo! ¡Te maldigo! ¡Uff! Vale. Cuidado. Destrucción. Bla, bla, bla. Venga. Te dejaba en pelete. Anillo y oro. ¡Uy! ¡Mastín, Mastín! ¡Mastín de la muerte! Sí, de la muerte que me va a matar. Como no te apartes, Traclore. Manita, mordedura fría. Me va a matar, tío. Me va a matar. Poción. Poción, Traclore. Ahí, poción, y luego te curas. Ahí, poción, y luego te curas. ¡Maldita sea! Venga. Os dejo ahí el regalito. Otra vez. Bueno, un poquito de runa ahí, ¿no? Para cambiar un poco la táctica. Claro que sí. Mete mucho, tío, la runa. Manito hechizo de vampiro. Curándose ahí. Absolviendo la vida del enemigo. Venga. No, sí, desde luego. Tanque es buen tanque, la Tronax, ¿sabes? No se aparta. Ocupa todo el pasillo. Venga, vete por ahí. Vale. Ok. Ahora, escudo. Venga. Blah, blah. Se pira ya el... Se ha ido el trunk. Hop. Ayúdame, a Tronax. Apartes, tío. Asco de sitios estrechos. Otra vez. Voy a seguir así. Voy a seguir así. Prefiero asegurarme, ¿sabes? ¡Hombre! Por fin. Vale. Bien bloqueo. Bien bloqueo. Eh, está malado. Joder. Uf, uf, uf. Uf, uf. Uf, muchachos de la que me he librado. Porque me venía el ataque cargado. Me venía el ataque cargado. Venga. Perfecto. Ahora sí. Vale. De lujo. Vamos, Lidia. Lo estás currando ahí. Vamos. Pasta, pasta. Vale. ¿Tengo todas las pociones en favoritos? No. Ahora sí. Creo que me he dejado alguna, pero es igual. Ya va bien. Ya va bien así. Vale. Estoy yendo al revés. No. Voy bien. No hay nada que hacer aquí. Apartate, Lidia. Araña. Tendrá veneno. Seguramente. Gema. Vanguard plate boots. Fuera. Vale. Con cuidado ahora, ¿eh? Guardado. Que es vampiro maestro, tío. Vampiro maestro contra... Contra la araña. Vamos a cascarle al vampiro. Este me liquida, ¿eh? De una hostija me liquida. Fijaos el daño que estoy haciendo. ¿Ves? Ha sido girarse y ejecute. Tengo que montármelo diferente. Voy a dejar que pase... Voy a dejar que pase Lidia, tío. Que se encargue Lidia de... Y el Atronach de tanquearlo. Y fuera. Es que fijaos el daño que le estoy haciendo, ¿eh? Nulo. Y además se cura. Con el hechizo de absorber vida. Este es el enemigo más fuerte que hay aquí. Las gárgolas... Seguramente me costarán menos de matar, ¿no? Necesito la magia para... Para Atronach. Vale, le he puesto otro. Es que tiene el relámpagos, tío. Esto va a ser largo. Esto va a ser largo. El manto de llamas aquí es prácticamente inútil. Contra este... Prácticamente inútil. Es preferible que use un hechizo más... Más flojo. Pero... Pero... ¿Qué te pasa, Lidia? ¿Y si le meto ahí valor a Lidia? ¿Tendrá más valor de acercarse a él? Maldita asquerosa. Muy bien. Draglor. Ponte... Ponte aquí. En su espalda. Hostia, que viene, que viene. Que viene, que viene, que viene, que viene. Uf, uf, uf. Vete, 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 vete. Escóndete. A ver. Voy a hacer guardado aquí. Y voy a intentar... Voy a intentar... Darle a Melee. Ahora que está con Lidia. Voy a stunearlo cuando haga esas mierdas. Aprovechando que el... Vale, un poquito de... Un poquito de manto. Un poquito de manto. Así ganamos más daño también. Poco a poco. Así, que no se cure. Venga, coño. Vale. Eso lo stunea. Perfecto. Me estoy subiendo encima de algo, tío. Mierda. No te pongas delante. Buah. Ya empezamos, tío. Ahora. Vamos. Otro, tío. Necesito el otro nak. Pero ya. Espabila. Draglor. Otra vez. Escudo. Escudo. A mí no. Vale, poción, poción. Poción asquerosa. No me da tiempo ahora de cambiar y todo el rollo. Vale. Cortale eso. Vale. Este se pira, eh. Este si se de fuket de vida se pira. Lo veis, ¿no? ¿De al lado? Dime que sí. Bueno, sale el cursor ahí en la tercera. Buah. Muerto, tío. Bien. De lujo. Una capa que me aumenta 60 puntos la vida. Me la quedo, tío. Hacha de guerra. Orca. 25. Vale. Mi hacha, ¿cuánto hace? Mi hacha es de Eno. 30. 30. Y tu hacha es de 25. Vale, olvídate, pues. Ok. A ver, capa. Que he visto que tienes por ahí una capa. Vale. Esta sí, eh. Estamos cambiando el 15% de resistencia a la escarcha por 60 puntos de vida. Lo prefiero, eh. Lo prefiero. Pero la skin, fijaos que es mucho más sencilla que las capas estas, ¿vale? Estas capas que tienen las piezas de oso y todo el rollo. Bueno, es como la que lleva Lidia, por ejemplo. Son capas del mod de Winter Cloaks o algo así se llama. Rollo capas de Juego de Tronos. O sea, de ese estilo, ¿no? No son las capas de Juego de Tronos, sino que son capas que tienen una estética muy, 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 muy parecida a lo que es el ambiente en Juego de Tronos, ¿no? Vale. Bueno, primera fase. Down. Primera fase difícil. Pasada. Me da bien tener el ayudante por eso. Porque contra este, olvídate. Contra este yo solo, nada. Tengo que ponerlo normal. Si no, fuck it. Vale. Vamos a sacar el Atronach. Esto cerraba esto, ¿verdad? Dime que sí. Vale. Esto cerraba esto, ¿no? Vale, ahí está Lockheed, el Vampir ensangrentado y su... Y toda la tropa. Y toda la pesca. Manto. A ver si vienen. Y puedo hacer el 3-14. Liria está. Ha pasado. Vale. Me da a mí, tío. La idiota me da a mí ahora. Vale. A ver, vamos a hacer aquí un poquito de stun. Todos. Muérete, Lockheed. Esta es Lockheed. Bien. Lanzúa, polvo de vampiro y túnica de vampiro. Vale. Nothing. Cállate. A ver, permitidme, ¿eh? Me aparto un poquito. Hago guardado que hemos avanzado. Y voy para allá. Vale. Se me ha acabado esto, ¿en serio? Vale. Vale. Se me ha acabado. Vale. ¿Cómo te he visto, tío? ¿Cómo te he visto, campeona? ¿Cómo te he visto que venías a por mí? ¿Cómo te ha ido la mind? ¿Sabes? Venga, muérete ya. Que ya estás empezando a dar asco. Vale. Ya, ya. Ya está, ya está. Podéis cortar la música. Me hacen caso. Corta. Vale, gracias. Vale. Pa-pam, pa-pam, pa-pam. Esto no era nada. Oh, 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 oh. Cuidado. Era un esclavo. Con un hacha muy grande. Venía. Dios. Oh, 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 oh. Mira, mira. Hasta espasmos le dan. ¿Pero cómo haces eso? Que hostija le ha caído desde... Pero del cielo, ¿eh? Este sí que le ha caído del sky. Un otro standard. Otro muerto standard. Esto diría que no sirve. Que no sube nada. Diría. Nada. Dejo caer. Y el diario de esta... Asquerosa también. Que no me interesa para nada. Bueno. Vamos con el puzzle. Puzzle de comillas. Oh, mierda. Venga. Qué tiempos, ¿eh? Cuando grabamos Dan Ward. Hace tanto tiempo de eso. No, de hecho no hace tanto, ¿eh? De hecho no hace tanto. Va, Serana. Tranquila. Ya estoy aquí. Acaba de llegar Draclor. No te preocupes. Yo te rescataré, campeona. Cuidado, Lidia. Que te piso con el jarrón este de chino. Esto es la primera vez que lo vi. La primera vez que jugué Dan Ward. Y vi esto. Me dijeron él mismo. Vaya puzzle, tío. Ya ves. Lidia. Digo, Serana. Me temo que me despediré de Lidia, ¿sabes? Me temo. Serana es mucho Serana. Serana es una gran, una gran seguidora. Bueno, esto ya, esto ya lo sabemos. Bueno, y puedo ayudarte a averiguar de qué se trata. Mi familia. Por cierto. Me voy a reconocerte. Espera aquí. Creo que deberíamos separarnos. Vale, esa es como seguidora nuestra, ¿eh? Lo que pasa es que Lidia, ahora se pirará. Vale. Creo, ¿eh? Diría que nunca me ha pasado esto. O sea, nunca he venido con un seguidor aquí. Creo. Diría que Lidia se pirará. O sea, que no actúa como... Ahora actúa como seguidora. Serana. ¿Vale? Y Lidia se... Diría que se pira. Diría que se pira, ¿eh? Cubro las espaldas. Hostia, pues no, tío. Tengo a los dos ayudantes. Sí. Tengo a los dos. Pues venga. Cuanto más... Cuanto... Cuantos más mejor. Claro que sí. Gárgola. Oh, qué cabrón, ¿no? Siempre me ha encantado matar gárgolas, tío. Permíteme que me vaya. Gracias. ¿Pero por qué vienes, tío? Oh, ha resistido. ¿Resistes? ¿Maldita? Hostia, he congelado a Lidia, tío. Se han cabronado conmigo, tío. No sé por qué. Total. No le he hecho nada. La virgen. Qué acoso. Y derribo. ¿Y aquí pasándome? Venga. Vamos. Combate épico. Contra las gárgolas. Del monasterio. Cuidado, cuidado. La poción, Dracloss. La poción. Que no llegas a la curación, joder. Que no llegas, tío. Que no llegas. Hostia, ¿dónde estoy aquí, tío? No he guardado. Joder. Lo siento, chicos. Lo siento. Que mal. Guardad. Guardad. No hagáis como yo. Que no se os olvidéis de guardar nunca. Después de cada avance y más esto, tío. Ahora el cubre otra vez. Bueno, menos mal que rápido, tío. Está bien ahí de desvanecerte. Ya me cansáis todos, tío. Venga, va. Tira. Otra vez. Vale. Va, vente para acá. Vente por ahí. Payaso. No payasa. Otra vez. Lástima porque quería salir de aquí en el capítulo y... Bueno, igual me da tiempo, va. Igual me da tiempo. Si me doy brío... Si me doy brío, igual me da tiempo. Esto por aquí ahora, ¿no? Sí. Sí. Vale. Ok. Es que a veces me despisto, me despisto, me despisto y... Se me va la pinza. Venga, habla con la mujer de mi historia. O sea, otra vez. ¿Otra vez tú? He tenido un déjà vu. Venga. Blop, blop, blop. Vale. 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 Ok. Pues venga, chao. Va. Vámonos. Ok. Venga, aparte de Draclore... Aparte de ahí no la líes como antes. Venga. Y Lidia disparando flechas desde... Desde... Vete tú a saber de dónde. Ahora, claro. Tenía que subir porque... ¿Cómo va? ¿Cómo va a darles desde abajo? Raro que no venga por mí. Ah, ya me estrené a mí. No sé, tiene... Le he cogido gustillo a eso de... De pegarme. Es que... Siempre las... Las gárgolas, ¿no? Siempre... Siempre han tenido... Obsesión, ¿no? Conmigo. No sé por qué. Perfecto. Es justo lo que quería. Que se cayera al agua. Madre mía. Muérete, Lárgola. Muérete. Claro que sí. Vamos. Vale. Vamos a cambiar un poquito la... La táctica. La táctica. Fire. 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 Vale. Es que además con las garras, tío... Con las garras se curan. Cada vez que pegan... Se curan, ¿sabes? Y la otra que está en el agua... Pues yo paso de ti, tío. Paso de buscarte. Ven que te vea. Ven que te vea. Ven que te vea, ven. Ven que te coja. Ven que te coja. Pasando de... De las gárgolas. A ver si vienen los dos. ¿Estáis los dos aquí? Sí. Ahí vienen. Perfecto. Guardado aquí. Vamos. Vale. Drogers. Obey your... Drogger. Drogger. Venga. Hombre, pues si... Aquí está. Súbeme la... La pesada, ¿no? Tengo... Piezas de ligera y de pesada. Vale. Entre las luces del... Del manto, tío. Del... De la Tronac. Con sus hechizos de... De escarcha. La sangre en la... En el monitor, en la pantalla. Esa, la imagen, quiero decir. No se ve nada. Nada. Claro, tercera persona, sí. Tercera persona... Esto... Va de lujo. Venga. Se acabó. Guardadito. Venga, a ver si puedo... Eso puedo salir de aquí ya. Aquí estaba el Draugger, este asesino. Sí, aquí estaba el... El señor de la muerte, Draugger y todo el rollo. Vale, pues no. No. No os voy a esperar. Mejor me espero. Sí, y cuando lleguemos fuera, querrás irte dentro. Porque dirás que hace demasiado sol. En fin. Bueno, sigo como sea, chicos. Voy a ponerme aquí cara a la fogata. Así. Para el siguiente, sigo con esta parte, ¿vale? Porque ahora viene un combate, el combate final contra el jefe de la... De la cripta. Y de aquí ya saldremos y ya sigo avanzando y ya os comento ya en el próximo capítulo, ¿de acuerdo? Muchas aventuras nos esperan y muy interesantes, muy interesantes y sobre todo muy importantes para este personaje, ¿vale? En algún momento os daré alguna puntuación, ¿vale? Alguna anotación, algún puntito de temas del hechicero, ¿vale? Porque como sabéis, este personaje es el que hice con la guía de Skyrim de hechicero, ¿vale? Del mago de batalla. Así que en algún momento os comentaré alguna cosita respecto a esa guía y cosas que haré yo en este gameplay, ¿vale? Pues nada, chicos, espero que os esté gustando esta serie de Skyrim. Espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en el siguiente, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.